Vamos a la sección de las promesas incumplidas de Octavio Soñiga, porque... ¿Por qué? Nos dijo que iba a traer a Carlos Aguirre, el gerente de marketing de Los Durados de León. Estaba muy emocionado, iba a traer hasta mi cachucha y todo. Y... no, no, yo qué, yo... Aquí se cumple lo que se dice y tan así que lo vamos a tener vía telefónica. A lo mejor no presencialmente, pero sí va a estar aquí platicando con nosotros. Y ya está en la línea, creo. De hecho, ya está en la línea. Carlos Aguirre, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Carlos, buenas tardes, soy Arnaldo Cuellar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Gracias, ¿eh? Pues, adelante, adelante con tu entrevista. Te interrumpiré de vez en cuando. No, no, interrúmpeme muy seguido, Arnaldo. Yo sé que hay muchos temas que consultar con Los Bravos de León. Carlos, pues, platícanos un poquito cómo va todo el tema de Los Bravos de León. Ya prácticamente para comenzar temporada, están ahorita ellos haciendo pretemporada. ¿Cómo va todo con Bravos? Así es, de hecho, estamos ahorita, bueno, ya estamos a media pretemporada. Estamos en la ciudad de Guadalajara ahorita con el sistema de deportivo, de prepararnos ahí mental, físicamente. Y, pues, en el tema de promociones acá nosotros andamos trabajando para estar listos, ¿no? El próximo 23 de marzo ya estamos por arrancar la temporada regular, el primer campeonato. Y, como dices, ahora sí que a marchas forzadas aquí andamos trabajando muy muy para estar listos. ¿Cuándo arranca la temporada, Carlos? ¿Perdón? ¿Cuándo arranca la temporada aquí en León? El próximo 23 de marzo contra el equipo de Guerreros de Oaxaca arrancamos aquí en la ciudad de León. Muy bien. ¿Cuáles son las promociones que van a tener esas cuestiones de las que estás mencionando, Carlos? Sobre todo porque Bravos fue de los que más se destacaron en el tema de marketing la temporada pasada, ¿no? Por ahí imponiendo moda incluso con el tío Bravo. Ya después de lo que hizo Bravos con sus redes sociales, ya todo el mundo quiso hacer lo mismo. Así es, ¿no? De hecho, sí, en el tema de la innovación, en el tema de comunicación con redes sociales, tuvimos ahí un buen arranque. Como dices tú, ahora sí que muchos trataron de coquearnos, pero jamás nos igualaron, ¿no? El tema de mercancía, de ventas, también nos fue muy bien. De hecho, ahí nos pasó un reporte que fuimos de los equipos que más borros benditos. Y pues este año queremos replicar, si no es que dobletear todo ese esfuerzo y por todos esos beneficios, ¿no? Nosotros ahorita ya traemos ahí un paquete de promociones para la afición. Así que nos pusimos a escuchar qué era lo que necesitaba, qué era lo que quería. Y pues ahora estamos preparados para dárselo, ¿no? Nosotros ya estamos ahorita listos con todo el tema del borro del Bravo Paz para la próxima temporada. Ya está a la venta ahorita, de hecho. Y pues estamos listos para arrancar la temporada y para que la afición ahí nos acompañe en la fortaleza. Y pues se la pase bien, ¿no? Ahora sí que seguirle dando el entretenimiento que la afición se merece. ¿Cuántos seguidores tienen ya en redes sociales, Carlos? Ahorita en redes sociales traemos más o menos un total de casi 74 mil. No, no, pues ya llenan el estadio varias veces, ¿no? Sí, traemos un... Sí, de impactos, perdón, son... Ah, ok. De interacciones que traemos en redes sociales, que eso es lo que ahora sí que nos identifica, ¿no? Nosotros siempre tratamos de escuchar al aficionado, al seguidor. Y ahora sí que lo que nos pregunten, ahí en breve les contestamos, en breve solucionamos la duda que traigan. Y eso es ahora sí que nuestro objetivo, siempre estar al pendiente del aficionado y ahora sí que cuidarlo y atenderlo, ¿no? No, muy ocurrente además el que maneja tu Twitter, muy oportuno siempre. De veras que felicidades porque sí, sí es una chamba y el ingenio es lo que importa. Sí, no, porque luego de repente es lo que ha pasado con otras cuentas de que tratan de poner el ingenio, pero como que le falta, ¿no? Y el tío Bravo siempre tuvo como esa simpatía y yo creo que... Un buen tono, un buen tono. Un buen tono, de repente el GIF ahí que mete. Además, el que les ayudó mucho en la temporada pasada, ¿no, Carlos? El tema del marketing para llevar la gente al estadio porque empezó bien, luego después se cayó poquito, supongo también por la cuestión del paso del equipo. Y luego repuntó, ¿no? La gente regresó también por el tema de resultados. Sin duda, toda esta parte del marketing ha ayudado a llevar al estadio a la gente. Y no sé, ¿esto qué ha representado en resultados para ustedes? O sea, ¿qué es lo que... el beneficio principal que ha traído el realizar de todas estas campañas? Sí, así es. De hecho, así como lo comento, ¿no? Es más que nada tener una buena comunicación con la afición, pues como ahora sí que ya todos sabemos, como dicen ustedes, era muy oportuno todo el tema de solucionar dudas, de contestar cualquier necesidad de la afición. Y pues sí, como dicen también, el arranque fue un poquito lento por el tema deportivo, que eso pues ahora sí que es inevitable, no se puede controlar. Ya es cuestión de la química del equipo y cómo funciona, pero pues afortunadamente el año pasado se remontó, se remontó muy bien y pues fuimos a dar hasta play de uno. Así que eso nos ayudó en el tema de cómo comunicar todo el tema de nuestros eventos, de nuestros juegos. Y aparte, como comentan, el tío Bravo siempre estuvo al pendiente de todos. Y ahora sí que en las buenas y en las malas ahí estaba al pie de la letra, ¿no? ¿Cambios en el equipo? ¿Cómo se vienen las cosas? ¿Conservan peloteros? ¿Traen nuevos? Se hizo ahí pues unas buenas contrataciones, de hecho vienen ahí otras buenas noticias próximamente. Y sí, ahora sí que el equipo se ve mucho mejor esta temporada, se ve un poquito más, ya con más química, más unido. El manejador, Luis Carlos, pues se ha manejado muy bien con los jugadores, se ha comunicado muy bien y ahora sí que está listo, ¿no? Está listo y ahora sí que arrancará al 100% este próximo 23. Muy bien. Oye, Carlos, le han dado mucho vuelo en cuestión de la liga, le quiere dar mucho vuelo este año a todo el tema precisamente de marketing, ¿no? Yo he visto que han tenido varias reuniones donde se han platicado implementaciones que van a ser a nivel general en todos los equipos. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿O la liga cómo planea que fortalecerse este año para tener mucho más presencia y esto genere también cuestiones comerciales? Sí, pero el plan que traen, que es lo que nos han estado compartiendo, es acercarnos un poquito más a la afición, ¿no? Pues desafortunadamente o por X o Y razón, el tema de lo deportivo se ha separado un poquito del estar en el contacto con la afición, ¿no? O sea, se han ido un poquito más en el enfoque de la preparación física, en el enfoque de que a los peloteros no los interrumpan, están concentrados, pero la liga ya tomó un plan de acción en el cual se ha dado cuenta que todo el mundo ya debemos de saber que el aficionado, pues al final de cuentas, es la persona que, la importante, ¿no? No precisamente el pelotero, sino el aficionado es el que al final de cuentas nos da toda la afición, nos da todo el ambiente, es el que emociona en el estadio, es el que mantiene un buen ambiente en el estadio, y pues hay que consentirlos y eso es lo que se está haciendo, te digo, la liga nos ha pasado un plan de acción en el cual tenemos que acercar un poquito más al jugador con el aficionado, con la ciudad, identificarse más con la ciudad en la que juegan, pues ahora sí que con los niños, con los jóvenes, para que inspirara al... o sea, que también participen en el video, ¿no? Oye, Carlos, ¿y cómo vamos a consentir a los aficionados de Bravos aquí en Zona Franca? A ver, pues ahí de hecho traemos una sorpresa que ahora sí que quería checarlo con ustedes para hacer alguna dinámica, hacer algún regalito, que nosotros traemos ahí un par de sorpresas, que estaremos en estos próximos días a informar de eso, unos regalitos para los escuchas y para los aficionados. Que son muy partidarios de Bravos, ¿no? Aquí la gente en Zona Franca, quienes nos escuchan y nos ven. Así es, tenemos aquí también mucha gente de Bravos, pues ojalá que también en lo deportivo se replique esto para el equipo Leones, va la temporada con estos peloteros que se fueron, Mitch Leibli por ahí, Moscoso también, que partió, se habla de que Junior Lake, ¿cómo pintará la temporada para Bravos sin estos jugadores? Sí, no, pues ellos eran unos... recibió unos pilares importantes en el equipo. Afortunadamente, pues el equipo le dio tiempo de reaccionar previo al arranque de temporada. Y sí, se fueron conformando ahí, integrando nuevos peloteros que el objetivo principal, pues no sustituirlo, ¿no? Pero cubrir a lo mejor las necesidades que pudieran salir, ¿no? Sí, ahorita en la pretemporada se ha estado trabajando en eso y se ve muy bien, ¿no? Se ve muy bien el equipo. De hecho, ya próximamente vamos a estarles ahí comunicando todo el tema de los avances, el tema de deportivo, de cómo va el equipo, de a lo mejor invitarlos a un juego de pretemporada para que vean cómo ha sido el avance en el tema de deportivo. El picheo, que creo que es el corazón del equipo, Carlos. ¿Perdón? El picheo, ¿cómo andan ahí? Sí, no, de hecho, pues como todo el picheo es una base fundamental, ¿no? Es lo que, ahora sí que es como dicen, la defensa, es la protección de un juego ganado, de un juego que se pueda ganar. Y pues es la base de lo que se está realizando ahorita. O sea, el plan es tener una buena rapación de piches, un buen bullpen y, pues, por supuesto, un buen cerrador. Muy bien. Estaremos esperando nombres, ¿no? Vale. Estaremos esperando nombres, ¿no? Sí, claro que sí. No, de hecho, me pidieron ahí que no soltaran. Así que hay mucha información para poder prepararles ahí una nota interesante y hacer una noticia de bomba. Y para empezar a emocionar también a la afición. Exactamente, exactamente. Muy bien. Muy bien, pues. Sería todo. Sería todo de mi parte. Te agradecemos mucho. Y te esperamos por acá un día, ¿no? Sí, no, claro que sí. De hecho, ahora sí que por los tiempos y por las cargas que tenemos aquí para el arranque de temporada, pues, desafortunadamente no. No te preocupes, no te preocupes. Un día esto se debe acompañarlos y informarlos de ahí más. Yo te preguntaría solamente rápidamente y para terminar. Bueno, en el primer año, Bravos recuperó ese noviazgo con la afición de León, ese romance. Así es. ¿Cuál es la meta en este segundo año, Carlos? Pues, en este segundo año es mantenernos, crecer un poquito más. Te voy a hacer en esto. Un campeonato. Ándale, ya te comprometieron, Carlos. Ya te comprometieron. Bueno, así que me van a hablar los deportivos, me van a pegar una regañada. No, no te quedas. Pero sí, el proyecto es llegar lejos en el tema de los finales, de los campeonatos y esperemos que sí, pues, que el equipo haga su trabajo, que responda y darle a la afición, pues, eso es lo que quieren, ¿no? Y que siempre pasarla bien y que sea un equipo ganador. Ya que León anda arrastrando la cobija, pues, queremos alguna esperanza. Ya, toda la gente que no va al Estadio León, que vaya a la fortaleza ahora que empiece la temporada. Ahora sí que levantarles ahí los ánimos de aquí en la fortaleza. En el tono del Tío Bravo. Del Tío Bravo, para seguir con ese tono. Muchísimas gracias, Carlos, por darnos estos minutos y suerte, éxito a los Bravos esta temporada que viene y acá ya nos veremos para empezar a celebrar la temporada buena que van a tener. Así es, pues, muchísimas gracias por el espacio y ya saben, ahora sí que siempre están invitados y los esperamos. Gracias. Bueno.